Tiene que ver con la investigación de ese enfrentamiento que hubo entre dos facciones de la Barra Brava de Boca. La pregunta para Pablo Fernández es, ¿a quién tienen en la mira los investigadores? Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. En principio tienen a varios dirigentes. En principio ya han tomado los celulares de varios dirigentes, están siendo investigados para ver si tienen contacto con algunos Barra Bravas de Boca Juniors, aquellos que todavía están, entre comillas, en actividad, no los que están detenidos, no los contactos que tenían, por ejemplo, con Mauro Martín o con Maximiliano Massaro. Pues bien, en este video el hombre del casco es el hombre en cuestión, pero a su vez hay dos individuos más que han sido identificados y que estarían a punto de ser llamados por la justicia para declarar respecto de este incidente. Ahora, centrémonos respecto del hombre del casco. ¿Quién es este sospechoso hombre de casco negro? Estoy hablando de estas dos personas que van a ser citadas a declarar. Esa persona que endereza un fierro para usarlo como lanza, como una púa, para poder herir a los contrarios. Y este señor que también habría sido identificado. Ahora, ¿quién es este señor? Este señor. El que se levanta el casco y da órdenes. Y comanda una de las facciones que se enfrentó con la actual 12. Le bajan el casco por cuestiones de seguridad para no ser reconocido en este video de la Policía Federal, que todavía no pudo determinar quién es. En principio se habló de Rafael Diceo. Hablé con Rafael Diceo el sábado y me dio dos datos. Primero, que él no estaba en el lugar y que tiene cómo demostrarlo. Por supuesto, su abogado ya presentó ante las dudas un pedido de eximisión de prisión. Pero a su vez también se lo señaló a Fernando Diceo. Y me dio un dato sustancial, Rafael Diceo. Me dice, Fernando tiene una cicatriz en la cara muy llamativa. ¿Recuerdan del balazo en Mar del Plata que recibió Fernando Diceo en otro enfrentamiento de la Barra? Pues bien, le queda una cicatriz muy importante que no se ve en el rostro de este señor. No se ve esa cicatriz que le recorre todo el pómulo derecho a Fernando Diceo. Entonces, hoy se preguntan los investigadores. ¿Este señor es Marcelo Aravena? ¿Es Marcelito de Lomas? ¿Es parte de la Barra Brava cercana del círculo íntimo, del anillo íntimo de los Diceo, que está tratando de recuperar la 12, desbancando a Fido de Bo, que es un blando, como lo señalan en las facciones duras de Boca Juniors, habida cuenta que Mauro Martín está preso y Maximiliano Massaro está preso. Todo esto está siendo investigado por la justicia. Parte de esta investigación también la está monitoreando el doctor Manuel de Campos. ¿Por qué? Porque puede haber una concatenación entre los mismos actores de la escena. Le repito la información exclusiva que le acabo de dar. Hay varios dirigentes de Boca Juniors cuyo celular ya está intervenido, porque la justicia quiere saber si tuvieron contacto con estos sujetos que usted ve en la imagen. Pablo, solo se conocen imágenes de esta facción. Exactamente, de esta facción. La otra cámara, teóricamente, no tomó imágenes porque... Tomó desde lejos. Giró 300 o 180 grados y estaba enfocando por otro lado. El juez ha iniciado una investigación con respecto a esa cámara. Porque sospecha que parte de los federales replegaron las fuerzas, replegiraron las cámaras porque habrían recibido una amenaza o varias amenazas o en definitiva podría haber connivencia entre algunos agentes de la federal y parte de la 12. Y justamente al señalarles, quitanos la cámara, podrían haber efectuado ese movimiento. En este instante seguimos, Pablo. Claro, por supuesto.